La Municipalidad Provincial del Cusco dio inicio al proceso de empadronamiento CISFOB 2024, proceso que tiene como meta establecida empadronar a 13.200 hogares cusqueños en situación de pobreza y extrema pobreza, priorizando zonas identificadas por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, zonas de expansión del Distrito de Cusco, como en las zonas noreste y noroccidental de nuestra ciudad. Hay un compromiso entre el MIRIS y la Municipalidad de Cusco, que es organizar aproximadamente a 14.200 personas de extrema pobreza y pobreza que en el MIRIS podrán ser beneficiados en los programas que tiene el MIRIS. Este proceso tiene como finalidad facilitar a las familias y hogares registrados acceder a los diversos programas sociales ofrecidos por el MIRIS, iniciativa que busca identificar y brindar apoyo a los hogares en situación de vulnerabilidad de nuestra comunidad, garantizando que el sector de escasos recursos económicos reciba la ayuda necesaria que les permita mejorar su calidad de vida. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en su creación, se crea como una norma específica, gestión y presupuesto por resultados. ¿Qué quiere decir? Que cada suerte que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social debe ser orientado hacia resultados de la gente. La colaboración y participación activa de la población es fundamental para garantizar el éxito de este proceso. En este sentido, nuestra primera autoridad provincial, Luis Beltrán Pantoja Calvo, hace el llamado a los residentes de las zonas urbanas y periurbanas con alto índice de pobreza a permitir el acceso de los empadronadores debidamente identificados y proporcionar la información requerida. Nosotros estábamos empadronando los lugares donde ellos nos habían indicado, pero como dicen también, aparte de la expansión urbana o la expansión del distrito de Cusco, quizás podríamos considerarlo también. Pero lo que se trata es de que la mayor cantidad de hogares se beneficien con ese empadronamiento, porque es lo que le va a permitir precisamente, no solamente si no hay una ficha, sino con ello van a ellos acceder a diversos programas sociales. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatungyacta.